Hola, soy Emilcar Sánchez de Club Aurora y esto es Pisa y Toque de Cabela TV desde casa. Bueno, una es Voces Inocentes, una película mexicana muy triste pero muy linda, otra Yo Antes de Ti, que viene muy bien para todos los enamorados y la tercera, Milagro en la Zelda 7, que ha sido una de las mejores películas que vi en este tiempo. La Casa de Papel, no puede faltar. Después Élite, que viene muy bien para todos los adolescentes y para todos los futboleros y los supercampeones. Bueno, creo que me gusta mucho el libro Ganar con la cabeza. Creo que es un libro que te prepara para todo lo que pueda venir. Me ha ayudado mucho, más que todo en mi ámbito, en el futbolístico y es muy recomendable. Yo escucho mucho para entrenar los ritmos cumbia y reggaetón. Creo que son ritmos muy alegres donde me ayudan a despertar, a estar con mejor ánimo y creo que puedo hacer una buena sesión de entrenamiento con esos ritmos. Y con buen cochalo, de buen diente, me encanta el chicharrón de pollo. Bueno, es una mezcla de salsa soya, con maicena, mostaza, pimienta, sal a gusto. Hay que mezclar bien. Después poner el pollo, hacerlo reposar una media hora y después directo a la cocina. Ya posteriormente uno lo acompaña con la guarnición que más le gusta. Y bueno, es una semifinal de un sub-20, una pre-libertadores con el club Bolívar que jugamos acá en Cocha. Yo jugaba en Bilzer. Si bien perdimos, pero con mi gol que fue el 3-2 sobre la hora, pudimos pasar a la final y posteriormente clasificamos a la Copa Libertadores sub-20 que se realizó en Perú. Y vamos a hacer el intento. Minuto 90 señores, se viene Bilzer Man que va perdiendo por 3-1. Nicole Tabuada por la banda derecha, manda el centro al segundo palo para Milcar Sánchez que anticipa al jugador y gol. Gol de Milcar Sánchez.